hola hola muy buenas tardes buenas tardes aquí bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el relajo de pintando con jessica y con ches con ruben y con mi esposa que es el propio verdad y aquí quien dice que rubensito trabaja Chica Rubensito, ¿quién dice que mi hijo no puede? ¿Quién dice que mi hijo no puede? Yo. Dale a casa a los envidiosos míos. Ay. Buen los detalles. Sí, doña Cera se los no está. Comprobado. Comprobado. Oye, mía. No, Jessica. No le digo nada. No le digo nada. Peleando con el chef. Peleando con el chef va a la poner ya. ¿Ya la van a poner así aquí? Claro. ¿Cómo la van a poner? Discutiendo con el chef. Otra vez. Otra vez la panita tóxica. Otra vez. Iban a tocar. Yo creo que este lado ya habían visto como quedó, ¿verdad? Toda la panita tóxica había quedado así de este mismo color. Todo todo del mismo color va a quedar allá. Miren la virgencita de Guadalupana. Y así mismo de ese mismo color va a quedar a este lado de acá. No, aquí no. Aquí es un escudo de Barcelona. Miren cómo pinta el chef. Ya estuvo ahí. ¿Puede que sí? Mejor sigo con la cocina. Sí, sí. Mira que es así, cuñado. A la cocina se toca. No, 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 como que no las traba yo. No, no. ¿Habéis aprendido, Ricky? ¿Recordáis? Cabal como un arbolito formado, mira. Sí, qué bueno cabal. Mami te hace burla. ¿Y qué tal esa foto mía? Bien dibujadita. Ay Dios. No, pero para qué queremos espantar. Vamos a poner aquí. Ay Dios, dijo. Ay Dios. Está bueno. Burlense. 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 Cabalito, un arbolito con patas ha hecho. Así se empieza. Así se empieza. Sí, así se empieza. Madrecito Miguelito. Yo me dijo, para ganarme las horas, me dijo, aunque sea bailar en la cabeza, voy a bailar ahí, me dijo. Aunque no pueda, me dijo. Por la cocina vasca y sobra. Ah. Jajaja. Eh. Puedes cocinar, te quiso decir, mira Marlena. Jajaja. Jajaja. Gracias, bendiciones, saluditos, dijo la morena. Saluditos y bendiciones, por la morena. Ay. Ahí no he dicho nada, ahí. No, 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 no. Ah. Solo voy a cortar su cosa aquí para que este no. Ya había ordenado yo la cocina y todo, y las mesas y mira, ya me la volvieron a desordenar. ¿Ya le hicieron otro desorden? Sí. Mira, estoy trabajando, Dori, gestorado. Jajaja. 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 Jajaja, ajajaja. Vaya, a ver si ya le va quedando otra cara . Jajaja. Jajaja. Si, ahora relajo, aquí relajo. La verdad es que queda azul, va. Si. Jajaja. Celestito o celeste. Volve a suiviar queWA. Ya se esta. Focus, o bueno je. Jajaja. 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 Jajaja y perro más conceptos así. la diferencia es que yo no me corro yo aprendo y yo solo me divierto aquí yo me divierto viendo aquí mis amores trabajar y mi viernes trabajar ya no yo solo aprendí yo también yo voy a dar una demostración no pero yo me voy a enseñar no, por eso le dije una demostración una demostración mira, el papa así mire 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 ¿Sabes cuánto va a ganar la pintura? ¿Cuánto va? No te digo. ¿Qué es lo siguiente? Tomasina. Es que yo voy a ser como un rubén. Yo voy a pagar para que se siente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto pagué yo? ¿Cuánto pagó Rubén? Ya no he pagado nada. A mí. ¿Quién me dijo aquel día? No, no había dado nada todavía. Yo para eso pago. Él me dijo que me iba a dar una caja de boladas así. De las cholas, mi hermano. De las cholas, mi hermano. Pero no, mira la nada todavía. Pero si vos le querés dar a pura mano, dale por la mano. Sin el palo. No, solo con el palo. Solo con el género. Solo con el género, todo puro así nomás. ¿Le querés dar así? Sí, bueno así. ¿Vale por ahí está el otro? Miren cómo se mira así solo con el teco. Aquí es donde tienen que tener cuidado. No van a ser que vayan a topar el palo, el alambre. De corriente y Dios guarde porque queremos más. Aquí no importa, pero la corriente sigue. No, yo no dije eso, negra. Ahí te vas para que lo hagan el ritmo. ¿Está bueno? Yo sé. Están lindos mis hijos. Están lindos mis hijos trabajando. Sí, mamá es lo viendo. Por eso mis hijos trabajando y la mamá es lo viendo. No, no te pones ahí y ven en el compro. Uy, niño. Yo ya me lo gané desde que me levanté. No, nada, ¿te lo comiste con café? No, nada, ¿verdad? Acompañé mi amigo. Estamos hablando porque no va a tenerlo. Eh... Seguimos viendo vos. Ahora te voy a hacer ya loco. Verdad que no le gusta, es que lo jodan, pero sí le gusta joder a la gente. Ya, ya, ya. Sabes que conmigo no puede. Está bueno, ya, ¿verdad? Ya, a ver, sí. Vamos con la familia, el sapo. Ajá. Un sapo le tira un saite. Sapo elegida, papá. Le llegada toda la boca. La boca llena de insectos. Ahí trae la cabeza en la sopa. Sopa. Vienen a tu mamá y tiren aquí a la mitad. Porjas, vengan. A ver. A mí me, en la vístima. Y con el ejército va a poder. Oye, en la calle de acá, Todas las baldizones, Venganse, defiéndanme. Todos los porjas, venganse. Ni con el ejército que quieran. ¿Qué apellido es usted, Miel? Ataquemos a las cabras, reyes. Vale, todos los baldizones y los reyes para acá. O se va con su suegro. Sí. Sí, dígame. Me gusta más gente. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya no le basta solo que sea Mata y el zorro. Y no es que este también. No. No, 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 no. No, 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 no. y yo ya les ayude tambien va? yo entendí lo que quiso decir porque esa risa Ruben que quiso decir mire? como Ruben? usted yo que iba a abrir mi boca o que no? oi que te reiste? me reí una cosa al decir las palabras ya le dije cuando hablas el tiro? mi mamá me dijo un dia tu risita lo dice todo le dijo su mamá ajá cuando estaba hablando una vez de ella ah si le dijo? es que la risita lo dice todo tambien cuando esta enojada ah ok no la risita no la ignoracion de la risita solo ese pedacito nada mas le falta y ahi terminan todo lo que es la pared ah ignoran a checa tambien? si lo ignoran? que lo habias visto es de gerencia ya? si mami no jajaja jajaja yo veo que ustedes han venido bien venenosos el dia de hoy contra mi contra mi han venido venenosos es que henry no es mala con de hobby jajaja y yo por eso les digo no se junten con henry no se junten con henry pero 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 como no hacen caso ahi vienen mal educados mal portados y mal criados y después es de mal detruencia y ya vienen ya vienen mal del libro a ver ahi a ver tampoco este cumpleaños mal del libro para estarse pintando la casa todo el día es la ultima pintura nada mas ya no 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 hombre Riki falta tambien es que? esa pared esas paredes estas paredes no se falta no te haya adentro será no pero creo que este es el último vídeo que vamos a hacer pintando la gente aprenda va pues entonces los vamos a ir dejando con este vídeo los despedimos gracias por estar pendientes de nuestros vídeos que dios los bendiga y hasta pronto también pintar nos vemos en el próximo vídeo